Que le ponemos el toro, vamos a seguir bailando con la música de DJ Hay que subirle la música amigo Pero que no me sale, que no me sale, que no me sale Pero que no me diga, que no me voy a bailar La baña, la música del tiempo Pues que estoy listo, ya no tanto hacer lo mismo No me sale, que no me sale, que no me sale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!